Primero les voy a mostrar algo que pasó en una pista de rally. ¿Saben qué queda al mezclar un Porsche y un Ferrari? Me arriesgo a decir que queda algo relativamente irreconocible. No debe ser lo mismo que cuando mezclas Knackwurst y pizza. A juzgar por el olor que hay en el taller, supongo que anoche comieron eso. Johannesburgo, Sudáfrica. Las clasificatorias para el gran premio Kialami de Xtreme. Un Porsche GT2R sigue de cerca a un Ferrari 458 G3 al empezar la última vuelta. En la mitad de la recta los pilotos luchan por el primer lugar. Las cámaras ubicadas en los tableros registran el drama a velocidades de tres dígitos. El piloto del Porsche encuentra un espacio y se convence de que puede pasar. El impacto hace que el Ferrari pierda el control. El piloto se aferra al volante. El Porsche no vuelca. Patina hasta detenerse. La buena noticia es que los dos pilotos salen ilesos. La mala es que estos dos autos están entre los más caros del mundo. Sufren daños equivalentes a casi un millón de dólares. La reparación va a ser costosa. Se acerca Navidad. Y ni la lluvia, ni el granizo, ni la nieve, ni las tres cosas juntas impedirán que estos camiones entreguen su carga en su destino. Utah. La cámara de una patrulla graba estos dos camiones cerca de Salt Lake City, cuyos conductores tienen buenos antecedentes de puntualidad y seguridad. Este conductor respeta todas las normas. Cruza las vías despacio. Las barreras están altas. No hay ninguna advertencia de peligro. Pero de repente, un tren de pasajeros enviste un camión a toda velocidad. Lo corta en dos y desparrama paquetes a lo largo de cientos de metros. Instantes después de no haber evitado este accidente espectacular, las barreras bajan como para cuidar la escena del accidente. Los agentes no pueden creer lo que ven. Necesito un médico. Saquen todos los autos de aquí. El conductor está bien y las barreras vuelven a subir. Muy bien. Las barreras se suben. Pero patina al querer mover el medio camión. Y las familias que están de viaje tienen que bajar del auto por un rato. Es la primera vez en el programa que veo a alguien cruzar bien las vías y ser embestido. Una premisa de este programa es que la vida es injusta. Es injusta, divertida, pero injusta. Los investigadores determinan que un empleado del ferrocarril ignoró normas de seguridad al tratar de reparar el sistema tras un desperfecto ocurrido durante la tormenta. Las barreras debieron estar bajas todo el tiempo e impedir el accidente. Pero bajaron... cuando fue... demasiado tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!